buenos días mi gente como están aquí para informarles que pues todavía no nos podemos no hemos podido activarnos a trabajar estábamos dado feo el clima todavía ya es el tenemos ocho días que no lo podemos activar porque ha estado estado lluvioso ahorita está amaneció muy feo otra vez llueve llueve si no llueve en la mañana llueve en la noche ahorita estaba corriendo el aire está fuerte citó yo creo que mañana y parece que hoy es el último día ya de la tormenta de este ya va a pasar yo creo que mañana nos activamos a trabajar y porque pues ya estamos enfadados ahorita tuvimos una chancita que dejó de llover y salimos ahorita aquí a sacar dinerito para para los gastos diarios que hay en la casa pues ya estamos un poquito enfadados de que no hacer nada si salimos a pasar el domingo ya que hicimos el videíto de la nieve que estuvo bien chingón bendito dios los conocimos la nieve no la conocíamos fue la primera vez que la fuimos a conocer y la verdad no fue muy bien llegamos con bien a nuestras nuestras casas y todo y aquí andamos otra vez ya mañana yo creo que nos activamos a trabajar y quería comentarles de un temita y de unos comentarios también que hay y ahorita se los voy a platicar le mostramos un poquito de cómo está corriendo el aire ahorita aquí en tijuana está la palmera que se está meneando las metas están a su alrededor si está un poquito el aire va a seguir lloviendo todo el día hoy esperemos ya mañana se tranquilice esto porque pues también tenemos que trabajar los gastos siguen para adelante pues si no hay chamba pues no hay dinero pero ya mañana yo creo empezamos a laborar otra vez está lloviendo aquí tijuana con granizo mi gente decirle no más cayendo un chorro todas esas bolitas que se miran son de puro hielo un mapa que vean cómo está el clima ahorita aquí en tijuana está en la camioneta está lleno de bolas de hielo y sigue cayendo más hielo por eso no hemos podido trabajar para brisas lleno de hielo si también quería comentarles ayer estamos ahí en nuestra casa y un camarada bien bien aguitado la neta y pues yo no soy consejero no pero pues le eché la mano ahí con unos consejos yo quería comentárselos porque viene bien aguitado porque pues dice que pues él no tuvo papá que no le hacen caso en su casa y lo miraba muy deprimido y se acercó a mí porque pues yo siempre ando más o menos activo ando alegre y todo y me dijo cómo le haces tú loco que esto y ya le comenté él no sabía que yo yo no tuve padre también yo no todos nacemos con las mismas suerte a veces de tener mamá y papá yo no tuve la suerte de tener papá si tuve mamá y tengo todavía mamá también allá vivió en juliacán un saludazo para mi mamá y pues andaba bien aguitado mi compa y le quise pues yo le dije sabes que le dije no no todos tenemos la misma suerte le dije yo no tuve la suerte esa pero no por no tener padre te vas a te vas a tirar a la milonga la neta pues no uno también tiene que chambear tiene que salir adelante y tener el orgullo de que por uno mismo hacen las cosas yo nunca me he quejado de que hay que no tuve papá hay que no esto no he estado dándole ganas para adelante pues si lo tuvieron lo que lo tuvieron pues qué bueno la verdad pero los que no hay mucha gente que sí se si se le cae la moral y todo eso pero esa no es la solución la solución es ponerte las pilas como les digo ponerse la camiseta a uno y salir adelante a chambear salir adelante por uno mismo también también tiene el apoyo de los que tienen las mamás hay unos que no tienen mamá y papá también pero no por eso se van a echar a perder no tienen que echarle ganas a la vida tienen que con la vida no es fácil como les digo la vida no es fácil no no está pelada y a veces no todos tenemos las mismas oportunidades pero tiene que uno salir adelante con mamá o sin papá tiene que uno ponerse las pilas y fue el consejo que le empecé a dar y como que sí se animó porque también me conté yo pues de que yo tampoco tuve papá pero no por eso me he tirado a la milonga también tengo que echarle ganas bendito dios tengo una familia lo que siempre quise quise formar y ahora volteo yo la tortilla ahora todo lo que no me dieron a mí ahora yo se los doy a mis hijas ahora estoy con ellas en festejos navidad año nuevo yo no conocía lo que era una cena navidad año nuevo estaba chiquito y ahora se los doy a ellas se los doy siempre a ellas de estar con ellas no todo la vida es juguete es lujo sino que la compañía también cuenta mucho estar con los hijos pero puro para adelante mi gente hay que echarle ganas y hay que dar todo por la familia por los hijos ahora si a mí a uno no nos dieron los que no tuvimos la oportunidad de no darnos esa esa compañía esos recuerdos que tiene uno de chiquito pero ahora si los yo si los doy porque no los tuve ahora yo si los doy y todo fue lo que lo aconseje a mi compañero y pues bendito dios se fue contento parece que si agarró un poquito el rollo no soy consejista ni soy psicólogo pero pues la vida te hace que te hace fuerte en la vida hasta seguir sabiendo que la vida no es fácil yo si otro punto también que les quería comentar ahí ahí ama me hicieron unos comentarios ayer un vídeo que subí y después la verdad ni jesucristo les les pudo caer bien a todo el mundo ni somos moneditas de oro como dice el dicho también para caerles bien a todos un comentario a la verdad que si no si no incomodó pues nos decía pura fregadera la veneta el comentario yo les les digo aquí a la gente que nos mira y todo eso que nos mira el contenido que subimos y eso pues no se me hace no se me hace bien no te vamos a no les vamos a contestar con ninguna majadería ni les vamos a decir nada simplemente los vamos a ignorar pero yo ya sabía que estábamos que algún día nos iban a hacer un comentario mal ya estábamos conscientes de que nos iban a hacer unos comentarios mal pero de todas maneras lo vamos a seguir haciendo vamos a seguir haciendo nuestro contenido si les gusta bien si no les gusta pues no lo vean pero simplemente no hagan ese tipo de comentarios desde tonteras porque la verdad no va al caso si no les gusta nada más con el dedito de él para arriba el teléfono no nos miren no no tienen por qué verlos a la fuerza ni estamos haciendo el contenido para que lo vean a la fuerza si no les gusta yo también veo contenido yo también tengo hay youtuber también que yo miro y que me gusta que me gusta verlos hay muchos youtubers que yo miro que también me gusta su contenido y hay muchos youtubers también muchos canales que no veo por qué porque no me gustan no 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 es de mi agrado uno ve lo que a uno le gusta entonces si hay gente y yo no ando comentando ni les ando diciendo cosas a los a los canales que no me gustan entonces hay gente que lo hace no lo hagan mi gente si no les gusta algún canal nomás de la empa arriba no lo sigan pero no les contestan fregaderas porque la neta no se vale eso es lo que les quería comentar porque si nos incomodo un poquito ahí la pero lo vamos a ignorar como si ya estaba consciente que iba a pasar este estos comentarios pero estamos mi gente sigan en mi canal vamos a ser videíto yo creo mañana pasado ahorita pues no se presta mucho el día casi no 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 salimos ahorita porque pues tenemos necesidad de salir a sacar dinerito para la para los gastos cada una gente siga mañana plataformas en youtube con mi canal de panchito rol yo en bajo oficial en face el tiktok en youtube y se me dice que en instagram también ya se abre la página ahí estamos que tengan un buen día hay que darle puro para adelante mi gente